RELATOS DEL LADO OSCURO Fantasmas Perversidad Relatos del Lado Oscuro Aquella mañana de agosto de 1965 fue una mañana muy lluviosa, se podría decir que fría. Nos encontramos en una zona del Estado de México que se ubica entre Villa del Carbón y Tepotzotlán, Estado de México. Es una zona que para 1965 estaba ligeramente poblada, las comunidades estaban separadas una de otra por varios kilómetros de campo abierto. Muy cerca de ahí, hacia el norte, se encuentra una zona montañosa, la zona de la Peña colorada y la zona de las montañas, pero también es una región particular por varios aspectos, es una zona de lagunas y presas. Hay varios arroyos que recorren la región. En 1965 era una zona agrícola próspera. Diversos ranchos y ex-haciendas se habían afincado en la región, y la zona se había convertido en una zona productora tanto de forrajes como de leche como de maíz y todo tipo de cosas. Pero aquella mañana, de agosto de 1965, en uno de los ranchos de la región notaron la ausencia de un viejo trabajador. Era un hombre muy apreciado, don Telesforo, un hombre muy serio. Nunca llegaba tarde, nunca faltaba al trabajo, pasara lo que pasara, siempre llegara. Pero ese día, por alguna razón notaron que no había llegado como habitualmente lo hacía a las 7 de la mañana. Don Tele solía caminar alrededor de unos 40 minutos desde su casa, en una zona conocida como Huilango, hasta el lugar de trabajo, pero esa mañana no llegó. Como fuera, alguna cosa se habría atravesado en su camino, y las faenas comenzaron como habitualmente. Aquel rancho era propiedad de una pareja de españoles, los patrones, quienes tenían particular respeto por don Telesforo, por su hijo, y por otros trabajadores que habían estado ahí desde hacía muchos años, y que formaban un gran equipo. Pero esa mañana algo había ocurrido. Cerca de las 11 de la mañana, sin embargo, Don Tele llega a la casa de los patrones y toca la puerta. Cuando sale la patrona a ver qué ocurre, bueno, le da gusto verlo y ver lo que está bien, y le pregunta qué ocurre. A lo que Don Tele responde, patrona, no me voy a quedar a trabajar, no puedo. Tengo que regresarme a la casa, y tengo que estar muy atento. Era algo bastante extraño. Además, Don Tele llega llevando una especie de costalito de yute con hierbas. En un cierto momento, cuando la patrona pregunta qué ocurre, está usted bien, está bien su esposa, sus hijos, él responde que sí, pero que tiene una preocupación grande y que quisiera pedirle dos cosas. Una que le permita regresarse a buena hora, y la otra que le permita poner estas hierbas en la ventana de la casa del patrón, en todas las ventanas de la casa del patrón, y regar algunas afuera en el perímetro. La patrona se queda muy sorprendida y pregunta, ¿por qué? ¿Qué ocurre? ¿Para qué es eso? ¿Qué hierba es esa? Aquel hombre responde de forma categórica, es para protegerlos. No se olvide del niño pequeño. En ese momento, en esa casa, había un bebé de unos seis meses, otro chiquitín de año y medio, y alguno por ahí de unos tres años. Esta zona agrícola es muy solitaria, y esta casa en particular se encuentra rodeada por una enorme extensión de campos. Pero eso, ¿eso qué tenía que ver con estas hierbas? Don Tele finalmente confiesa que estas hierbas son rudas. Es ruda, es hierba ruda. Es para proteger. Es un asunto bastante extraño, pero pasado un momento y después, cuando está colgando las hierbas, le dice a la patrona que tengan mucho cuidado en la noche, que al caer la noche, pase lo que pase, no deje solos a los niños. Que deje a todos los perros afuera, aunque aúllen, rasquen la puerta, chillen, lo que sea, pero no los deje entrar a la casa, que se queden fuera. También si tiene animales, por ejemplo, unas cabritas, o unos animales chiquitos, que los dejen afuera amarrados, pero que no dejen solos a los niños. Que prenda el sirio, Pascual. Esa vela grande que se acostumbra bendecir durante la celebración de la Semana Santa en México, deberá estar encendido durante la noche. Y es que, don Tele, se siente apenado de decirlo, porque la patrona y el patrón, al no ser mexicanos, quizá no entiendan de lo que les está hablando. Pero la noche anterior, a la distancia, habían escuchado los lamentos de la Llorona. Güelango se encontraba unos 40 minutos caminando del rancho. Y allá, en las laderas, cerca del arroyo, don Tele había despertado, en algún momento de la madrugada, en medio de la lluvia, al sentir que había escuchado un lamento lejano. Tal como lo comentaría él después, y lo platicaría más a detalle, esa madrugada, lo despertaron entre los aullidos de los perros, el rascar de la puerta queriendo meterse, y aquel sonido lejano. En medio de la lluvia, y de algunos relámpagos, se colaba el sonido, de un lamento, muy profundo. No era un grito de, ¡Ay, mis hijos! Sino un lamento, un lamento profundo, que desgarra la garganta. No es la voz que todo el mundo se imagina, en internet, en YouTube. Era una voz, fuerte, pero desgarrada. Don Tele, esa madrugada, se levantó, se puso su gabán, y se bajó caminando a buscar a su hija. La hija acababa de dar a luz a dos chiquitinas. Hacía 15 o 20 días, Don Tele rodeó rápidamente la casa con lo que pudo. No tenía ruda, y en medio de la noche no se veía. Lo único que tenía era, algunas hierbas de olor, un poco de cilantro y cosas de esas. Y después, se sentó afuera de la casa a esperar, armado con su viejo escapulario, herencia de su padre y herencia de su abuelo. Esperó toda la noche. No estaba desarmado. No. Había tenido la precaución de llevarse unos machetes que tenía en casa, y había ido clavándolos. No eran muchos, eran tres o cuatro. Un machete es una especie de cuchillo grande, filoso, que se usa para cortar caña, para la maleza. Y él tenía varios en casa, para cuando iban a cortar el maíz y todo esto, los clavó afuera de la casa de su hija. Cerca de las tres y media. Fue cuando lo escuchó muy cerca. La casa de la hija estaba unos 200 metros colina abajo de la de Don Tele, muy cerca del arroyo, en un paraje precioso. Siempre les dijo, está muy bonito el lugar, pero es muy peligroso. No se vengan a vivir aquí. Yo les doy arriba, junto a la mía. Pero el yerno era muy testarudo, y quiso ese lugar porque pasaba el arroyo. No hizo caso de Don Tele. Esa madrugada, cuando se dio cuenta Don Tele, venía acercándose aquello. Él no le llamaba la llorona. Él le llamaba la muerte. Todos la conocen como la llorona, pero él dice que no, que no solo llora, que grita y mata. A un compadre suyo lo agarró en el campo, por estar cuidando el riego toda la noche. Se quedó dormido a la orilla de una pequeña represa, y cuando se dio cuenta, ahí estaba. Ahí se quedó el compadre. Ya no regresó. Lo encontraron al otro día, frío, con los ojos muy abiertos, tieso completamente, con la cara de espanto. Por eso Don Tele siempre creía en eso. Y esa madrugada, la había oído, acercándose. Es voz de mujer, no cabe duda, pero es una voz que se desgarró, es una voz que gritó tan profundo, que se rompió la garganta. No se entiende que diga nada, es solamente aquel alarido horrible, a mitad de la noche. Y la vio allá a lo lejos, decía él que no se ve como tal, pero se siente que se acerca algo, y se distingue, cómo se mueve en medio de las gotas de agua algo. No la pudo ver de cerca. Tal parece que los cuchillos, y las oraciones, y los escapularios, hicieron que se fuera para otro lado. Se fue oyendo cómo se alejaba, él la oyó cómo se alejaba, y sólo pudo rezar, por aquellos que no se habían despertado con cuidado. Al amanecer tocó fuerte, despertó a la hija, le dijo que subieran a la casa, que movieran todo. Esa noche y las que siguieran, hasta que esto pasara, tendrían que dormir, allá con ellos, con la abuela. Se llevaría sus machetes, y muy temprano iría a buscar más ruda, para rodear toda la casa. Cuando le dijo a la patrona, que era por la llorona, la patrona no entendió muy bien de qué, pero Don Tell era un hombre de mucha confianza. Era un hombre que alguna vez, se había aliado con unos bandidos a tiros, unos cuatreros, y Don Tell se arriesgó, en defender el rancho. Así es que no había por qué dudar de él, ni por un minuto, que se fuera, estaba bien que fuera a proteger a los suyos. Un rato después, llegó otra mujer que trabajaba ahí, Doña Juana, la señora Hu, al llegar a la casa, lo primero que dijo, fue cómo están los niños. Cuando vio todas las ramas, preguntó si ya habían rezado también. Cuando vio el sirio afuera, preguntó si ya habían bendecido ese sirio. Todo era nerviosismo, fue muy raro aquello. Los testigos contaban que fueron momentos muy tensos, porque arriba, cerca de la iglesia del pequeño poblado, también habían oído aquello. por la tarde, por la tarde, otras personas vinieron al rancho, para avisar que por favor tuvieran cuidado. Una comadre, una persona muy querida, vino a pedirle, a la patrona, que se fuera a quedar a su casa. Ella vivía cerca de la iglesia del pueblo, en la zona del pueblo, no afuera. Se podría traer a los niños, que se vinieran todos, pero no se quedaran allá. No se aceptó la oferta, pero se tomó en cuenta el consejo. Era extraño todo esto. Después llegó la tarde. Agosto, solía llover fuerte. Y así fue. Doña Jun no se quiso ir. Pidió quedarse. No iba a dejar solos a los niños, ni a la patrona. El patrona ahí estaba también, pero solía irse muy temprano en la madrugada, a las primeras ordeñas, a las tres de la mañana. ¿Quién iba a cuidar a los niños? Al caer la noche, como es habitual en los campos, comenzó a salir esta especie de ligera bruma. La casa del rancho estaba en alto, rodeada por algunos árboles, pero había un claro que permitía ver a lo lejos los campos. Más allá estaba el establo, y estaban los corrales, pero desde ahí se podía ver el campo, con esa neblina extraña. Una noche rara, muy rara. Las once de la noche, todos durmiendo. Las doce de la noche, todos durmiendo. No había razón para preocuparse. Aquellas historias de pueblo no eran un tema de cuidado. Doña Juana se había quedado en la habitación de los niños, acurrucada en una camita junto a ellos. No dormía. No, señor. Era una mujer de antes. Brava. Viuda. Se había encargado de sacar adelante a sus hijos. Se había sobrepuesto a todo. Y ahora, estos niños pequeños los estaba cuidando. En algún punto de la madrugada, de pronto, comenzaron a oír a la distancia los perros. Es una señal inequívoca. A lo lejos se vienen escuchando, como ladran, pero también aúllan. Es un sonido muy raro. No es el clásico ladrido de que alguien está cerca. No, es un ladrido feo. Era ese ladrido con aullido mezclado, lastimoso. Comenzaron a escucharlo viniendo de lejos. Primero de Xoloc, luego de Ashotlán, por la zona de la laguna. Y seguía acercándose. Después pasó por el carril de San Agustín. Para ese momento, los aullidos y los ladridos de los perros eran tan fuertes que no hubo manera de quedarse dormido. La patrona se levantó. El patrón se levantó. Trajo rápido el arma. Todos estaban preocupados. Aquel sonido raro cuando de pronto los propios perros del rancho comienzan a aullar y a rascar frenéticamente las puertas. El patrón va a abrir para ver de qué se trata cuando le grita a la mujer, la esposa, ¡Párate! ¡No abras! ¡Espérate! Don Té le dijo que por lo que fuera no abrieras la puerta. ¡Espérate que voy a pegar unos tiros! ¡No abras! El instante en el que se acerca Juana y le dice patrón siquiera su familia no abra la puerta. Deje los perros. Deje que se lleven los perros. Deje que se lleven los animales. Quédense ustedes aquí. El patrón es un hombre español bajado en el sol con temas de la época de la guerra. no es un tipo que se espante fácilmente. Así es que le importa un pepino y va a salir en ese momento cuando de pronto lo oyen cerca. Oyen cómo se acerca. Y otra vez no es un ¡Ay mis hijos! Ese no es el ruido que decían todas estas personas haber escuchado. Todas estas personas aseguraban haber oído un alarido. como si alguien estuviera siendo asesinado un grito muy feo pero al mismo tiempo es un grito ronco que sale muy de adentro. El sonido aquel se escucha a la distancia pero el patrón se detiene y dice ¿Qué es esto? Alguien tal por cual ya agarró por ahí una chamaca y vean lo que está pasando voy a ir a buscarlo. En ese momento lo detiene la esposa dice no, no sales yo aquí te tengo y vuelven a escucharlo cómo se está acercando cómo se está acercando cómo se viene acercando en ese instante los perros se quedan totalmente en silencio ya no se escucha nada cuando de pronto el alarido es en la ventana de la casa el alarido fue ahí en la ventana dicen que vibraron los vidrios que se sintió terrible aquel grito espantoso a mitad de la madrugada en medio de la lluvia en la ventana de la casa Juana corrió a la habitación de los niños que estaba ahí al lado arrodillada rezando la casa estaba llena de hierbas de esas por todas partes el sirio estaba prendido la patrona se sentó a rezar también en ese momento escucharon cómo aquello intentó acercarse el alarido se vuelve a escuchar y entonces se aleja oyen cómo se va alejando y pasa por la ranchería la ranchería estaba más allá y la van escuchando cómo se aleja y luego pasa por Santa María otro de los poblados y escuchan cómo se va alejando cada vez más en dirección hacia la presa de la piedad y se pierde el sonido ya no hubo sueño esa noche todos se quedaron despiertos el amanecer fue muy raro todo estaba cubierto de esa neblina rara poco después comenzaron a llegar los peones llegó Don Tele más tranquilo en la noche ya no había pasado cerca de su casa había sido mucho más allá pero aquí aquí de pronto las cosas eran más extrañas cuando bajó la comadre preocupada se alegró de ver que todo estaba bien pero no para todos había estado bien abajo en un pequeño rancho había varios animalitos que estaban muertos sobre todo crías pero lo peor es que en su camino contaban que había pasado por varios de los poblados más pequeños que eran prácticamente rancherías de viejas haciendas y ahí se había llevado a dos o tres niños pasando del pueblo adelante de la iglesia donde empezaban los campos otra vez una niñita también se había ido había amanecido muerta decían que había sido la llorona durante los días siguientes todo el mundo tuvo precauciones especiales aunque pareciera increíble volvieron a poner ruda volvieron a encender el sirio cada noche hasta que se dejó de oír ya no hubo más rumores ya nadie habló de esto al parecer se había ido más hacia el norte hacia tepeji del río por allá jilotepegue en alguno de esos pueblos toda esta zona del estado de méxico tiene numerosos cauces de agua pequeños arroyos y ríos esta aparición suele darse siempre en una zona donde pueda haber estos cuerpos de agua y es muy extraño porque siempre sigue esto hay quienes dicen que todo esto es un mito y que en realidad no existe y que la llorona es un invento de los colonizadores españoles para convencer a los nativos americanos de que se volvieran al cristianismo hay quienes dicen que es un mito y una fantasía y que ningún hombre ha muerto por encontrarse a la llorona peinándose en el río también hay quienes dicen que la llorona grita hay mis hijos hay muchas variantes de eso yo lo que les puedo decir es muy sencillo antes de que los españoles llegaran a México aquí ya conocían a la llorona varios de los frailes franciscanos que recopilaron las historias antiguas de los mexicas de las tribus del altiplano relataban una situación peculiar que ocurrió antes de la llegada de Cortés a América en el reinado de Moctezuma II rey azteca este monarca comenzó a tener sueños extraños en los que veía a una mujer de cabellos largos sueltos que deambulaba por la gran Tenochtitlán la gran ciudad de los aztecas sus sueños además fueron reforzados por varios testigos que aseguraban durante la noche ver salir de las aguas del lago de Texcoco que rodeaba la gran Tenochtitlán a una mujer con una especie de vestido blanco vaporoso el cabello negro suelto dando fuertes alaridos mientras recorría la ribera del lago y entraba a la ciudad a la antigua Tenochtitlán cuando Moctezuma sabe de esto pide a sus consejeros a sus sacerdotes a sus agoreros que le expliquen que es lo que está ocurriendo estos hombres los sabios de Moctezuma cuenta la leyenda bueno la historia escrita que fueron a la orilla del lago a esperarla y después de verla volvieron con el monarca con muy malas noticias a decir de ellos la mujer que veían no era otra cosa que Sihuacóatl la diosa mixta de la vida y de la muerte que lamentaba la destrucción de sus hijos los aztecas poco después se supo que embarcaciones habían llegado a Veracruz hombres barbados blancos acababan de llegar a Veracruz a la costa del Golfo de México pero si eso no le basta déjeme decirle que en otros lugares del mundo existen figuras muy parecidas la Banshee es un ser muy parecido es una mujer que da alaridos muy fuertes mientras avanza por los campos suele ser considerado como un vaticinio funesto cuando una familia escucha en las tierras irlandesas y escocesas el alarido de una Banshee es que alguno de ellos generalmente los más pequeños está muerto así que la leyenda de la llorona en México no es lo que todo el mundo cuenta no son los videos de YouTube en donde se escucha la misma voz electrónica decir ay mis hijos tampoco son esas imágenes exóticas en las que se ve un fantasmita en la carretera que podría ser cualquier cosa la leyenda de la llorona en México es algo muy real muchísimas personas lo han escuchado en relatos de lado oscuro en nuestros 18 años al aire nos ha tocado platicar con personas que lo han vivido que han estado ahí que les ha tocado oírla al pie de su ventana en varias ocasiones nos ha puesto la carne de gallina escuchar las descripciones de personas que se sobrepusieron a un encuentro con la llorona Tepeaca Puebla Tecali de Herrera Atlisco y Zúcar de Matamoros siempre es lo mismo cerca de los cauces de agua cerca de los ríos de los pequeños embalses ahí es donde comienza el recorrido no es una historia agradable hay quienes aseguran que si escucharon el alarido con el grito hay mis hijos pero muchas de las personas quizá las más personas con las que he platicado han informado solamente escuchar el desgarrador sonido de un alarido de mujer muchas gracias buenas noches y que descansen en paz y que descansen Gracias por ver el video.